Ahí le va mi recompensa, mi esperanza Ahí le va mi compa Servando Música Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo a ver cómo te encuentras Y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado Y para qué si aún no te he olvidado Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Y sin tener recompensa ni esperanza Si supieras cuántas cosas me atormentan Y nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Sin tener recompensa ni esperanza